Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a reflexionar sobre 50 sombras de Grey, ¿sí o no? Al hilo del estreno de la segunda parte de 50 sombras de Grey en el cine, creo que son 50 sombras más oscuras me parece, me he planteado y he recordado un poco cuando leí la trilogía, sí, yo he leído los tres y he visto la primera película, y no me avergüenza decirlo porque para criticar algo hay que haberlo leído y conocido profundo. Creo que ahora puedo decir, viéndolo con perspectiva, que si bien me pareció un libro bastante machista y bastante denigrante para el género humano, en general, tanto para hombres como para mujeres, y respeto muchísimo si lo habéis pasado bien leyéndolo y si os ha gustado, creo que es la punta un poco del iceberg de todo el fenómeno literario que se generó después a raíz de esta trilogía, porque yo empecé a leer literatura erótica, aunque para mí 50 sombras de Grey no es literatura erótica, es literatura romántica como siempre con una excusa, quiero decir, es contar la misma historia de siempre, pero adornada con otras cosas, pero al final es la misma historia de siempre y no tiene nada de original. Pero bueno, empecé a leer literatura erótica y la verdad es que hay personajes masculinos creados al abrigo un poco de lo que fue el boom de Christian Grey, que son realmente atroces y realmente peores, mucho peor que Christian Grey. Concretamente hay una trilogía que yo nunca voy a decir que no leáis un libro, pero esta concretamente no lo leáis. Además esto debería estar en las librerías con un aviso, porque es tremendamente denigrante para la mujer y para el hombre, porque yo he conocido a muchos hombres a lo largo de mi vida y es que ninguno responde a este canon o arquetipo ahora moderno del millonario cargado de problemas insoportable y que te va a controlar. Y es la trilogía de Jodi Ellen Malpass, Mi Hombre. Son tres libros y los tres forman la trilogía Mi Hombre. Y es denigrante para el hombre y para la mujer. Es increíble las cosas que ese hombre le hace a su pareja literaria y cómo ella traga con todo, con todas y cada una de las cosas horrorosas que le hace. O sea, es increíble, no sé en qué tipo de ambiente se ha criado esta mujer o ha vivido esta mujer para llegar a escribir eso. Entonces, volviendo un poco a 50 sombras de Grey, ya os digo que me parece al final la punta del iceberg de todo lo que se generó y de todo el fenómeno que se generó después. Que es machista y es denigrante para la mujer, sí. Pero es que para los hombres también, porque vuelvo a repetir, que yo he ido a la universidad, he ido a la facultad, he trabajado, he tenido compañeros de instituto, tengo pareja, mis amigas han tenido pareja y yo no conozco a hombres así. Os lo digo de verdad, debe de haberlos. Y los hay. Pero por favor, manifestaros hombres del mundo y decir que no sois así, que sois más modernos y sois más progresistas de lo que nos está vendiendo la literatura actual. Si lo voy a ver o no, pues a lo mejor la veo. Pero para echarme unas risas más que nada, porque yo creo que la primera parte de la película funciona bien como comedia. Dakota Johnson tiene una viscómica estupenda y por poco más vería yo la película. Yo respeto mucho si habíais ido a verla y os ha gustado, pero difícilmente se puede ser peor actor que el protagonista masculino de 50 sombras de Grey, que no sé cómo se llama, pero es que es horrible. Y el guión es malísimo. Yo creo que es casi una película de estas películas que se hacen, que parodian a películas famosas como Casi 300 o Los Muertos del Hambre. Y yo creo que 50 sombras de Grey, la película es como un poco la parodia del libro. Creo que hay que tener cuidado con lo que se publica, creo que hay que tener cuidado con los personajes que se crean. Yo este año, ya lo he dicho muchas veces en el canal, agradecerle a autoras como María José Tirado, su personaje masculino en Corazones de Acero, agradecer a Elizabeth Benavent su personaje masculino en su novela Mi Isla, creo que se llamaba Alejandro, que es un personaje masculino maravilloso y que rompe completamente con el canon masculino de la novela romántica y erótica contemporánea y que es genial. Por favor, queremos más personajes masculinos como el Park de Elia Noripar, que es un chico estupendo del que enamorarse y no es el malo. No nos gusta que nos hagan llorar, no nos gusta que nos controlen y no nos gusta que se metan en nuestra vida laboral y en nuestras amistades y en nada. Queremos ser libres y no queremos ningún chico malo que nos controle. Y no nos gustan tampoco esos arquetipos de la literatura. Para nada, absolutamente. Yo creo que... Yo no os voy a decir que no leáis un libro, no os voy a decir que no veáis una película, pero sabed que eso es ficción y que no puede pasar en la realidad. Y que por muy millonario que sea y te dé una vuelta en un helicóptero, nunca jamás en la vida esa relación va a salir bien porque es tóxica y te está coartando tu libertad. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que me dejéis en los comentarios qué opináis. Esta es mi sincera opinión. Espero que la respetéis. Yo respetaré la vuestra. Un saludo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que os parece si la pasáis con maravillosas lecturas.